Este fin de semana, la cantante y actriz Sherlyn generó muchísima polémica en redes sociales. Ella publicó en sus redes sociales que tristemente su hijo tuvo un percance por parte de su perrita llamada Nenny. Neosporín, para evitar cualquier tipo de infección. Desde un principio, Sherlyn platicó que ella no le echaba la responsabilidad completa al perro, que su pequeño la había agarrado muy fuertemente. Esto por supuesto incomodó al perrito e hizo que reaccionara pues por su instinto. Ella se le fue con el hocico completamente abierto a la carita del bebé. El perro de Sherlyn le mojó la cara a su bebé André cerca del ojo. Shanique Berman no se quiso quedar callada e inmediatamente a través de redes sociales publicó un video donde platicaba lo sucedido y además daba su punto de vista. Y Sherlyn le pidió a su bebé que tenga más cuidado con él. Esto por supuesto no iba a terminar aquí. La periodista de espectáculos cuestionó a lo largo y ancho de este video las prioridades de Sherlyn. Esto por supuesto. Al supuestamente haber elegido primero al perro que a su propio hijo. Debería de ser ella quien tendría que cuidar al bebé y al perrito. Este video también estaba acompañado por distintos mensajes. Pero el principal que más nos llamó la atención dice así. De f*** al perro a pesar que le pudo sacar el ojo a su hijo. Ante esta delicada situación los usuarios de redes sociales no tardaron en externar sus opiniones. Algunos se posicionaron a favor de lo que dijo Sherlyn y otros estuvieron totalmente en contra. Algunos comentarios dicen así. Increíble. Y mira que amo por sobre todas las cosas a mis perros. Pero nunca estarán por arriba de un niño. Sherlyn tiene razón. Hay que enseñar a los niños a cuidar a nuestros animales. Cada quien tiene su manera de educar. Otro usuario de Instagram el cual recibió muchísimo apoyo. Decía que por mensajes así. En este video podemos escuchar como Sherlyn se encuentra bastante tranquila. Ya que afortunadamente no fue muy delicado. A mí le mordió el cachete a André. Porque André pues sí la quiere mucho pero es intenso. Sherlyn trató de justificar las acciones de su perrita. Asegurando que ella no estaba acostumbrada a convivir con niños. Que como André la agarró muy fuerte. Ella por supuesto se incomodó. Su primera reacción fue tratar de quitarse de ahí. Entonces la abraza además y la neni acuérdense que a Solín. Por supuesto que Sherlyn aunque es mamá primeriza actuó de manera inmediata. Lo bueno fue que lo que le sucedió a André en el cachete fue superficial. Así que le puso unas cuantas pomaditas y listo. Lo que sí dejó con la boca abierta al público. Fueron las declaraciones de Sherlyn al mencionar. Bien André va a tener que entender que no puede ser tan intenso. Horas más tarde Sherlyn confirmó a través de redes sociales. Que acudió con el pediatra para que revisara a André. Y aunque no dio más detalles al respecto. Aseguró que su hijo estaba sanando de forma perfecta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.